¡Ah! ¡Feliz día de mi muerte! Mira, ahí está. Ahí tenés la portada del próximo video de YouTube. Me cagué muriendo. Ese va a ser el título. Así es. Piltras para nuevo con ustedes. Y me cago muriendo. Como bien lo dice al principio del video, me cago muriendo. Ese va a ser el nombre del video. Y esa va a ser la imagen que va a coronar este capítulo de YouTube de Layers of Fear 2. Espero que lo disfruten mucho. Yo sigo sin entender nada y de hecho el juego se encarga de que yo tenga un derrame cerebral tratando de entender qué carajo pasa. Pero ahí es donde entran ustedes. No solo dando de suscribir al canal para recibir información de todos los videos que publicamos. Si no, ponen la casilla de comentarios y tratar de opinar, de tirarme una soga para ver qué carajo está pasando. Yo no lo entiendo, pero le estoy pasando bomba. Así que, ¡vamos allá! No, 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 no. ¿Qué carajo, qué carajo? ¿Qué es eso? No, 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 no. Me pongas bichos. ¡Abrite! No me pongas bichos grandes. Igual tampoco me pongas bichos. Me van a hacer... ¿Por qué no hay Jurassic Park? Estoy buscando el vaso acá para ver los pasos. ¿Qué onda? Yo me dejo caer. Que sea lo que Dios quiera. ¡Ah! ¿Por qué caigo? ¿Por qué siempre que caigo, caigo como en una pila de bosta? No, no, no. Ah, hay un bicho gigante en serio. Vamos, basement, abrite. ¡Dale! ¿Listo? ¿Qué carajo? Sí, total. Primero voy a ir por la cabeza del... No, la cabeza... Voy a ir por la cabeza del fulano. No entiendo por qué es 90-90. O sea, 90 centímetros de cabeza, sos una bestia. ¿Algo más? ¿Torso? No, un testículo por ahí, ¿no? ¿Listo? A ver. ¿Qué tenemos ahora? Guardado. ¡Ok! ¿Y acá? Sí. ¿Qué puede pasar, no? ¡Ay, hijo de puta! Estoy en blanco y negro. La escena puede ser un lugar silencio. Sí. La silencio puede ser... O... No, 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 no. Mejor que sea vacío, que esté vacío. O que puede hablar volúmenes. Es... Es... Cérrate. Cérrate. A ver. ¿Querés que te traiga más cabecita, la puta madre? Ya no hay más. No hay más cabeza. La puta que lo parió. Me voy a pegar un julepe. Ojalá. Sí. Me encantaría que sea solitario. Donde no hay nada ni... Eso no es solitario. ¿Puede ser un lugar solitario? Con trenes de alta velocidad. La concha tuya. Señor, venga. Permiso. Le tengo que... ¡Wow! Perdón. Se me cayó. ¿Qué es eso? No. No. Me vas a hacer volver... ¡Ah! La concha de tu... Este es un... Canal de Twitch para toda la familia. Traigan a sus hijos. Todos los días aprenden algo nuevo. Hoy, palabras con C. Concha de tu vieja. Correme. Correme la mierda esta del escenario. Vamos. Abre. 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 Déjame pasar. No puedo más. Dale, dale, dale. Listo. ¡Uh! Va a ver. A ver, a ver. Bueno. ¿Cuánto cabeza amagré? Tres cabezas. ¿Estamos? ¡Ah! ¡Ah! No. No estábamos. Me vas a hacer volver a entrar. Hermano, este baúl es muy grande. Y yo ya no tengo más gritos. Me gustaría que se llene. Rápido. A veces es mejor que se esconder. Para dejar que se esconder. No. 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 Eso está mal. Me escondo. Me escondo. No sé. Vos dijiste que a veces hay que esconderse. Yo me escondo. Me van a hacer caga, ¿no? Me van a hacer cagar. Me lo ponen ahí para que lo busquen. Me voy a pegar un cagazo. ¿Por qué no tiene cara este? ¡Uh! Esa carispela. ¿Y ahora hay secuestro y trata de blanca? ¿Qué onda este juego? Esa. Mirá esos hidráulicos, papi, ¿eh? La envidia. ¿Y acá qué grajo hago? ¡Uh! ¿Vas a gritar cada vez que lo abra? Ah, no. Ok. A ver. Esta tierra es una herida, para ser certeza. Pero ¿cómo volveré a casa? ¿A casa? ¿Por qué quieres ir a un lugar tan horrible? No hay cierta negatividad, amigo. Bueno, a ver. ¿Y yo puedo jugar con vos? No. No, no, no. Listo. Bueno, creo que... Esto concluye un acto entero, ¿no? Porque no puedo más. ¿Qué carajo? A ver. Estoy esperando que en algún momento, tipo, desaparezcan todos y aparezcan parados mirándome. Y acá adentro, ¿cómo me la van a dar? Acá... Habitación del niño. ¡Ja! ¡La puta madre! No me jora, no me jora. Mandame un baño. Hasta en un baño estoy más cómodo. Bueno, a ver. Esa transición se deja ver. Ahí está duro. Ahí está. Bien. ¡Uh! ¿Qué es esa cosa? Pensaba que lo sabía, pero... Ahora no estoy segura. Oh, Jimmy. Tiene que tomar forma en tu cabeza primero. O sea, no se va a quedar... Formosa. Tiene bastante forma. Tétrica. Pero tiene bastante forma. O sea, John, tampoco... Dejalo volar, que sea feliz. ¿Qué querés, un... Escultor, no. ¿Querés que sea feliz? No, 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 no. No, no, no. Andatela. No, 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 no. Me está mirando. No, corre, corre, corre. No, 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 no. ¿Qué carajo? ¿Cómo que cada vez el bicho es más grande? El monstruo, el monstruo. Vamos. Bien. Bajamos de nuevo. ¿Qué hay acá abajo? Nada. Ajá. Caímos en la bosta. Que la luz no te vea. Esta no es la habitación del niño. Esta es la habitación del niño. Claro que es la habitación del niño. Porque el niño ama jugar con maniquíes. Carajo. Carajo. Cérrate puerta. No sé si se vienen pedírselo. ¿Y acá? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué es eso? No. No está bien. Las manos están desproporcionadas. La cara es claramente la cabeza de un asesino. Prefiero los maniquíes. ¿Y acá dónde me meto? ¿Yo de qué me disfrazo? Ah, mirá vos. Acá estamos. ¿Qué hijo de puta? Son muñequitos de mierda. Ah, son monos. Son monos más tétricos que la mierda. ¿Cómo entro yo? ¿Con qué? Estos muñecos son una mierda. ¿Pero qué es eso? Es una rata. Este sí es un mono. Tétrico. Esto es una... No. No, 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 no. ¿Y vos? Acá hay un cuadro. Que para agarrar seguramente tenga que subir por acá. Uy, mi mirada. Ahí está. Esos muñecos se van a mover. Me voy a hacer caca. ¡Ay! ¿Qué? ¡Uh! Eh... No. A ver, no estás desactualizado. Pero no es tanto a colgar y decapitar. Es por ahí más a pegarle unos tiros, ¿no? O profanar tumbas. Creo que va por ese lado. No sé, ¿viste? Las generaciones ahora están hechas mierda. Eh... Las nuevas generaciones. Ya no sé ni qué... En qué encuentran placer en ver sufrir a las demás personas, ¿viste? Bueno, eh... Y se estoy tratando, amigo. Ah, esto es. ¿Qué carajo? Tengo una fucking pistola. Si, no, no, perdón, perdón. No, 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 vos tampoco, no, vos tampoco. Vos sos horrible. Te puedo volver a disparar, ¿o? Toma. No estoy jugando, ¿no? Estoy haciendo mierda... Jodeme. Para, 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 tipo, ¿es una pesadilla o es un ser humano que es la primera persona con la que puedo dialogar en este juego? Y los muñecos están ahí y los muñecos están ahí y les disparé y ellos lo saben, ellos lo saben. Eh, che, ¿puedo arreglar este, este póster? Este póster seguro que lo podía ver. Me vas a hacer pasar al lado de los muñecos, ¿no? O sea, me pego un cagazo de puta madre. Qué hijo de puta, eh. Te vas a caer. Lily, ¿estás bien? Lily, Lily. Lily, pensé que estés ido. No, 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 no. Y esa puerta se abre, lo cual es positivo. Pero este cuadro se puede sacar, eso es una basura. ¿Qué hay acá? Oh. ¿Qué es esto? Ah, mirá vos. Pasillos con movilidad reducida, justo lo que yo quiero. Esto no pasa de ningún lado. Ah, mirá vos. Ok. Siguen los chicos viendo la peli. Ok. Por lo menos ya hay una criatura. Uh, oficina. Todo termina en la oficina, a ver. Por ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí al fondo esa reja cada vez. La veo más oscura cuando va a salir. La transición. Ahora toca avanzar un poco ahora. Sack. Sack. Listo. Y acá atrás no tenemos nada. Y acá tenemos... Ok, bueno, está bien. Si es mujer y quiere ser pirata, está perfecto. Bien, bien. Por lo menos no aparece el que me está mirando a la cara. A ver. Vamos de nuevo. Ahora vamos a la oficina. Arriba. Ahí está. Y saltamos de una. Uy. Caemos en mierda como siempre. Y entramos en la oficina. Venga. Estamos atroden. ¿Y acá? Nada. No. Un rollo de película así. ¿Qué hay acá? Oh, una nota. Midas. Oh. Midas, el timonel. Ama al oro por encima de todo. Lo puede oler a medio mundo de distancia. Por eso siempre dirige el buque hacia tesoros. Ok. Ok. Está bien. Justo Midas. Midas, Midas. ¿No es el del laberinto de Minotauro? ¿El rey Midas? Nada. Un poco de cultura en el canal. ¿Viste? Viene bien. Por supuesto. Hashtag inclusivo, compa. Si quieres ser pirata y es mujer, que sea pirata. Dale tres huevos. Que sea feliz, loco. La vida es una. Y una elige cómo pasarla. Yo la paso cagándome hasta las patas. ¿Cuándo te juego? ¿Por qué venimos hablando de piratas hasta recién? Y hay una parte de un cohete. Ah. Acabo de armar. Ah. Tengo que armar el cohete. Tengo que armar el cohete. ¿Dónde están las otras partes del cohete? A ver. Oye, esto lanza el cohete. Uh. Hay que enchufarlo. Acá tengo el enchufe. Bien, bien, bien. Pero no puedo lanzarlo todavía porque le faltan partes. ¿No? Acá atrás. ¿Hay alguna parte? Bien. Me parecía. Muy bien. Ahí tenemos. Vamos a poner esta partecita por acá. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ah. Ahí está. Y me falta la punta del cohete. Que la vi. La vi por acá. ¿No? A ver. Acá no puede estar porque acá acabo de agarrar una parte. Puede estar acá. Acá no está es la nota. Y acá atrás. Acá atrás no viene nunca a ver la parte de atrás del escritorio. Otra filminita. No me paro a ver qué es la filminita. Bueno, no se ve. Entonces ya sigo de largo. La agarro. Después la vemos en la sala del pánico. Pero qué lindo escuadro. Bueno, vamos a lanzar el cohete. Este juego nos ha seguido una película pirata. Vamos. Tres. Dos. Uno. Ignición. Alguien me pregunta. No, perdón. Voy a hacer una pregunta. No es alguien me pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿No había presupuesto para una máquina de humo más copada? Ah, ya está. Ya salió. Me tengo que subir a ver qué. Ah, me tengo que subir a ver. Vamos a viajar. En el cohete. Un viaje ácido. Un viaje ácido. Ya. Ya. Se mirar hacia el cielo, mirar las estrellas, pero nunca realmente los veían. Lo que realmente lo veía, fue... mil personas en fuego. Su ojos se acercaban. Las estrellas se acercaban. Las estrellas ya estaban ahí. En ese momento, sabía que tenía en él. Para hacer mil corazones se acercaban. Mil corazones se acercaban. Mil corazones se acercaban. Mil corazones se acercaban. Mi hermano, el sueño silencioso. Sucre que un día llegaría cuando podíamos dejarlo todo por ahí. La viaje de una vida. Una luz en el horizonte. Una flame para acercar su propio. Una supernova. Sí. Lo tenía en él. Para hacer que mil seres se acercaran. Para hacerles sentir... vivos. Para hacerles vivir... para siempre. mil vidas. Pero... No. Solo. No. No. Justo. No. No. Algo que no quiero conocer. Pero creo que el juego no solo me va a hacer conocerlo. ¡Ah! ¡Feliz día de mi muerte! Mirá, ahí está. Ahí tenés la portada del próximo video de Youtube. Me cagué muriendo, ese va a ser el título.